El próximo lunes, la competencia en Talento Bolivia estará al rojo vivo. Cuatro participantes de la Ciudad de la Paz y otros cuatro de Santa Cruz se verán enfrentados en este género bastante difícil. La producción de Talento Bolivia vio justo y necesario traer de la Ciudad de la Paz a Shakira para que ella sea quien brinde unos cursos intensivos a los que competirán en este baile. Bueno, la verdad yo no estoy poniendo ni un peso de esperanza por ellas, pero vamos a ver qué pasa, digamos, entre todos. A todos le vamos a estar poniendo las piruetas bastante difíciles. Bastante. A todos. Pero no, como no decían, no tenés... A todos los participantes, a los ocho. A los ocho. ¿La Paz y Santa Cruz? Sí, a los dos. ¿En quién confía? ¡En ninguno! Antes de comenzar los ensayos, los concursantes se mostraron con algunos temores, pero optimistas a la vez. Serprendidísimo por lo que creo que hacía al toque, me salieron las piruetas y espero que el día de mi desafío me salga mucho mejor. Bueno, es la primera vez que su paso de Shakira sea muy fuerte, ¿verdad? La verdad que es muy fuerte la clase de Shakira. Bueno, también es mi primera experiencia, me costó mucho, muy dolorosa. Se necesita mucha fuerza y, bueno, a ponerle las pilas, ¿no? Al máximo. Con muchas ganas de aprender, es un reto grande, ya que nunca he hecho esto, pero a darle todo, como siempre digo. ¿Difícil? Difícil, mucho, muy difícil y es muy duro. El caño es bien complicado, nos cuesta un montón. No es algo que no lo podamos hacer, solo que tal vez necesitamos más tiempo, ¿no? Ay, nos está yendo bien, estamos un poco cansados. Shakira nos exige mucho, pero eso es positivo, ¿no? La verdad que estamos muy agotados. ¡No! ¡No te lo acuerdas! ¡Puedes quitarme! ¡Ah! ¡Eso! ¡Y los dos! ¡Ah! ¡No te lo acuerdas! 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 ¡No te lo acuerdas!